Los nominados a la Tech Creator Camp ya tienen cara y nombre. Después de varios días de incertidumbre, por fin se conoce a los nueve jóvenes que pasarán a la gran final del concurso. Llenos de incertidumbre, misterio y esperanza, los participantes aguardaban en silencio el veredicto del jurado, que hasta el momento ha mantenido el mismo criterio de selección, la creatividad, los planos, la manera de grabar los vídeos, la presentación, el lenguaje corporal, entre otros. Según la observación del jurado, el segundo grupo, compuesto por siete jóvenes, se eliminó por motivos como la falta de emoción y la poca creatividad a la hora de hacer los retos, a diferencia del primer grupo, que según su valoración, fueron bastante buenos en creatividad, redacción de texto, presentación del tema y planos que calificaron de muy buenos. Luego de dictar el veredicto, no podía faltar la recomendación del jurado, compuesto por Estefanía Magua, asistente de marketing de HITGE, Miguel Aznán, creador y editor de vídeos, Conan Taires, gestor de artistas, y Clemente Nguema, director artístico de Honchan Music Awards. Volvamos a la recomendación del jurado, que aconsejó al grupo eliminado visitar las redes sociales, informarse y prepararse para el Tech Campus 2022. No faltaron palabras de motivación para los nominados y salvados, a quienes propusieron ser más creativos que nunca. Por su parte, la cuash de zona, Monanga, justifica que los jóvenes amateurs todavía no están muy bien familiarizados con el uso de las redes sociales, que se van actualizando día a día, pero respeta el criterio y decisión final del jurado. De momento, estos nueve pasarán a vivir una experiencia única en la que tendrán que convivir juntos para valorar la relación que hay entre ellos. Se analizará, entre otras cosas, su vivencia diaria. Contarán con un confesionario donde podrán desahogarse cuando se encuentren con dificultades y necesiten asesoramiento. El concurso continúa y los participantes están ansiosos por demostrar al jurado su capacidad y ganas de seguir mejorando, obviamente siguiendo las recomendaciones. ¿Quién será el concursante que llevará el premio al mejor creador de contenido Tech Campus 2021? ¡Atentos a los próximos días!